Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis? Soy Cubo y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos de vuelta en el grande foto San Andreas, en nuestro querido Servidor de XAMP Live Vale, estoy solo aquí en Grove Street Ahora está un poquito vacío Vale, no sé dónde estará la gente, estará por ahí la gente Estoy solo yo De la banda, así que supongo que Voy a estar por aquí un ratito a ver Que lo que dicen en mano, a ver si podemos Ayudar en lo que sea O lo que sea, o me pongo a hacer de admin o no lo sé Pero vamos, que vosotros lo que vais a ver Eh, después de este clip Es un roleo, así que nos vemos cuando haya rol No te estás enterando, no, de lo que está pasando Míralos Que te den por culo una puta ballena gorda, hijo de puta A ver, cachear 20 Saluda a Youtube Tú, no está aún metido el cachear Hala, tú Hermano, que te den por culo Quita, me cago en la hostia el pudo pavo este Rekin, eres un soplapollas Yo me voy Que acabo de llevarme 23.000 pavos No tiene sentido Les acabo de gritar Eh Se me quedan mirando y le digo No llaméis a la poli Me viene el Xander Y me dice no Por los noles Vale, chavales A ver Seguimos con esto Un dato curioso Que no he visto en muchos servidores Seguramente haya más de uno que lo tenga Pero No he visto esto Al menos en los servidores que he jugado aquí en Sam No lo he visto La verdad que es el clima, hermano Nuestro servidor, como ya sabéis Tiene su propio clima Estoy aprovechando ahora Que está viniendo una especie de niebla Tío, una cosa bonita, hermano Queda bastante bonito, hermano El clima, tío Así La nieblecita esta No sé si la llegáis a apreciar Al fondo Se nota mazo Mira, ahí ya no se ven los edificios Por aquí Cuanto más nos alejamos Menos se va a ver el del fondo, hermano Es que está muy bacano, cabrón Está muy, muy bueno, tío Muy bueno Pero bueno Yo que sé Simplemente un dato curioso Estoy esperando aquí a uno de De la banda Ahí viene Ahí viene el cabrón Claro que Vamos a irnos para Grove Street Vamos para Grove Vale, pues para el barrio que nos vamos Estamos aquí de roleo, loco Ya la peña tiene prenditas Y eso, cada uno con los bandanas, loco A ver Mi actual banda se dedica a hacer carreras ilegales Interesante Ya ves, en verdad me renta, eh Interesante Solo No quiero que tu banda Me la arruine No quiero problemas Eh Nosotros No 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 Me temo En eso El lío ¿Dónde Hacéis Las Carreras? Yo tengo Tengo par de coches Bonitos Vamos a correr En nuestros territorios Ya a ver Ya A ver Supongo Por cierto La guerra Las cosas de las bandas Estas Y la cosa Los aztecas Se han canteado Que flipas Hermano Le vamos a quitar territorio a los aztecas Hermano Porque no En carreras mínimo coches Que corren a 140 Tengo Un inferno Eso corre Yes Corre bien Está bonito Aquí está el mío De la banda El Luca Y estamos aquí tranquilos A ver No sé qué coño Que dirán aquellos de allí Del fondo Han venido Pero como estoy aquí Hablando con este hombre Que básicamente dice Que no le jodamos Las carreras ilegales Así que mientras No nos toque la polla Ahí está el chaval Con sus carreras Y puede ser que vayamos A hacer alguna Y todo A ver Ese man Me tiene nervioso ¿Quién? Este es mío El de una bandana Sí Qué bandana Si este no tiene bandana Y este men Hay que tener cuidado Que no venga la puta policía Hermano El de bandanazo No sé qué pretende Que le haga El de la bandana Azul Pero bueno Se ha pirado El pibe O sea Se hace El piola Terrible conejo Le dejo poca vida Y corre Qué chavales En fin Vamos a ver Qué pasa Vale Pues ya está Otro territorio Conquistado Poco a poco Le estamos quitando El territorio A los putos aztecas Esos hermanos Que se han pasado Hermano Poniéndose ahí En fin Me están esperando En Grove Street Se supone Porque me han hecho Antes un pedido De 5M4 Así que Poca broma Vamos a ver Si están por aquí Vale Pues no No están por aquí Pero bueno Mira Están ahí al fondo Son Son los de la pickup Esta La Patriot Esta Por nada Se ha metido Hermano Por nada Vamos a A criar Las M4 Si la voy metiendo Al maletero Para que la puedan Sacar ahora A ver Este hombre Me va a pillar 5M4 A 75k Así que Bastante bien Págame A ver El dinero Perfecto Vender M4 12 0 A ver Querían 5M4 Así que Ya le hemos dado Una Y ahí tienen Las otras 5 Así que Nada Ahora le toca Ir sacándolo Sacando Sacando Viniendo Sacando Viniendo Sacando Y voy a estar Hermano Aquí El diablo Este también Ah no Este no es El de la banda El de la banda Está por ahí Hermano Starling Ese El Luca De momento Aquí El Luca Activo Loco Está ahí Está ahí Que para Todo el mundo Hermano Dice que El otro día Estuvo matando A par de Aztecas Que estaban Tocándonos La polla Bueno Que estaban Viniendo aquí A grove A tocar La polla Pero bueno Que se fueron A la china Así que pues Ven por culo A los aztecas A ver Eh Pues nada Le voy a dejar Esto abierto Y que vaya Traspasando Cosas Y ya está Otro territorio Ahí está Conquistadito A ver Poco a poco Ya tenemos Lo que viene Siendo Grove Street Que es lo que Más me interesa Por aquí Por aquí Están también Conquistando A los aztecas Ahora mismo No hay ninguno De los aztecas Así que Pues no sé Les vamos a echar De la ciudad A estos pavos A ver San fierro También Los aztecas Parece ser que También están Haciendo bulto Por aquí Por san fierro Así que Ojito Y de momento Todo de chillin Está bien De tranquileo Y Demos Alcana Espera Espera Sígueme El rollo Mira Es que Justo Estamos pasando Por aquí Vemos aquí A este hombre Aquí Que le está parando La policía Barrame Le quita El Hualquitalqui Le quita El Hualquitalqui Barrame Le pone Una Bolsa En la cabeza ¿Qué pasó? Nada Nos tenemos ahí Con una bolsa Volta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Vamos a ver En la cabeza Lo que pasa ¿Qué pasó? No 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 Vale, el otro barreloj Voy a loguear porque han dado bug Tony, tienes una bolsa en la cabeza y no tienes el walkie Barra vez, te estamos secuestrando, Gil Estaría FK cuando le he puesto los comandos, hermano Así que Barra me coge al policía y se lo lleva A ver si viene Vale, vale Barra me pone al policía de rodillas ¿Quieres que te vuele la cabeza? Poli de mierda A ver si se sienta, tío Madre mía, tío No sé si es que está lag o es que está hablando con su madre, hermano Lo que sea el poli este, hermano Pero está, está medio gilipollado, hermano Te lo juro No Vale, por favor Barra me, por segunda vez Le pone al policía de rodillas No me haga nada, vale Al menos ahora ya se está pipando, hermano Ya se está pipando Vas a ponerte de rodillas, tío Haz así Ponte de rodillas Al final le voy a abrir la cabeza y que le den por culo al policía, eh El otro está ahí cubriéndome Ya está Barra me le quitaría la... ¿Y este poli de dónde ha salido? A ver si le he quitado la mierda a esta Barra B Te había quitado el walkie Coño Este poli, dude, está gilipollado Vamos a cagarle a piñas Tú al otro Venga, vámonos, vámonos, vámonos Le quiere ir a cagar a piñas, eh Vámonos 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 Que está yendo a donde la policía Nos fuimos Maricones, hemos ejecutado un policía Hermano, voy a hablar con el jefe de policía Porque ese policía, hermano, está a gilipollado, hermano Te lo juro Qué roleo más chapucero nos ha hecho, tío De verdad Nos estaría medio afk o lo que sea Pero no puede quedarse afk en medio de un rol Y él lo sabe Así que tendrá su pequeña sanción No sé si le echarán del cuerpo No tengo ni idea Pero lo voy a hablar Porque eso no pueden hacerlo Igualmente Venga Vamos a seguir a ver qué Viene ahora la policía Para el barrio, hermano Último clip, yo creo, del vídeo Vamos a cubrir así Tranquilos Maricones, tú ¿Dónde estás? Que llego desde aquí, tú Con esta arma Eh, él sí llega El maricón Ojo, eh Me renta Salir corriendo Por detrás Irles por detrás, hermano Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que hago en la puta Mierda, mierda Ahí le se da Qué maricones, eh Ahí, ahí Vale, vale Están avanzando los míos Estamos haciendo todos los líos A la poli Uno se ha metido por aquí detrás El maricón Perra Dice puta Vamos a ver el otro Dónde anda Buah, el otro La han echado del barrio Man, guay Encima se va a encontrar Con la otra banda Que seguramente luego Les vaya a dar algún tiro Tú al puto policía Se ha pirado Se fue, weón Pues nada GG, bro Dos contra tres Hemos venido a los tres Uno ha muerto de ellos De nosotros ninguno Está bien Vamos a ver si ha aceptado muerte Si no ha aceptado muerte Te juro que le robo algo Vale, vale Aceptado muerte Vale, pues ya está Ya estaría Espero que os haya molado el vídeo Chavales Así que nada Darme el like Y ya sabéis IP del servidor En la descripción ¡Gracias!